Incluso en el Ministerio de Cristo Libera, mi hermano, en la parte, es que se ve, en la parte física se ve acá, actualmente se ven los líderes, se fue el líder, se fue el líder y aparece peor, aparece el ser líder, ha habido otra iglesia, que líder es ese, Dios mío, ahora ve, en el Ministerio de Cristo Libera también vemos, y esto es por los maestros todos ahí, le decimos a todos ustedes, a los maestros míos, hermanos maestros, usted, si usted se va, no deje, porque usted como maestro es un líder de la iglesia, usted está con un maestro ahí, mi hermano, claro que es online, porque es muy difícil, porque si pasa físicamente, ahora online, virtual, que no lo ve la gente, la cara, no sabe muchas cosas, la gente, Dios mío, pero siempre le decimos a la gente, hermano, si usted es maestro de un salón de clases, hermano, si usted se va a ir, por es que yo me digo, hermano, sálgase bien, no deje, usted ya desapareció, bloqueó todo el mundo, y se fue de maestro, y dejó a otros alumnos, y uno, ni el, ni el, ni su jefe, el director, que estaba ahí, sabe desde el salón de clases, sin, sin líder, se fue, es que es un problema, problema que hay, y todos hemos rendido cuenta de Jesucristo, lo digo la gente, todos los maestros, digo, hermano, ese es su púlpito, lo que está en sus diez alumnos que están, esa es su iglesia, por decir algo, su iglesia, cuide a esa gente ahí, dele, dele la palabra, que se gradúe en todo, cuídelo, cuídelo, pero no, 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 no lo, necesitamos compromiso con esa gente, no, no quiero, por eso en este ministerio vamos a ser, vamos a ser muchos correctivos, este ministerio, este mensaje es para ser correctivo, porque este mensaje no es para que me entre por acá y salga por acá, no señor, aquí es diciendo y haciendo, va a haber, va a haber muchos cambios en este ministerio, para bien, para bien, para bien, del cuerpo de Cristo, para bien del ministerio, para bien de la visión, y para bien de la persona, porque hay personas que están haciendo, diciendo las cosas todas mal, y de pronto no se han dado cuenta, y le vamos a decir, vamos, por eso este mensaje va a ser obligación, va a colocarlo entre las clases de guerra espiritual, para que la gente, porque ahí tenemos que, tenemos que estar, y más ahora que es Cristo, ya viene a buscarnos, rato lo que dice viene ya, tenemos que irnos ya, y tenemos que estar bien ante, ante él, bien ante el rato, porque no, podría ser demasiado tarde.